El Domingo de Nuestro Señor Jesucristo Hoy, día domingo, domingo de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Terminando el año, la Iglesia nos quiere brindar, mirar, todo el conjunto reducido en uno solo, en Jesucristo, el Rey. A Él, precisamente, se refiere toda la Escritura. A Él, precisamente, miran los siglos anteriores, actuales y posteriores. Jesucristo, Rey del Universo, quien nos da hoy un bello Evangelio, Evangelios según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con Él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante Él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey les dirá, Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará, Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Terminando el año, precisamente la iglesia entonces nos va enfocando y nos enfoca en Jesucristo toda nuestra vida. Somos cristianos porque creemos en Jesucristo. Somos cristianos porque sabemos que en su iglesia, que es la semilla de su reino, Jesucristo va sembrando el reinado del Padre. Y hoy precisamente, el Señor habla de su reino. Pero es un reino entonces, no de coronas de oro, no de lentejuelas y elegancias. Es un reino de estar inmiscuidos con los hermanos, con el que tiene hambre, el que tiene sed, el que está desnudo, el que está enfermo, el que está en la cárcel, el que está en necesidad. Y hoy sí que tenemos ocasión entonces de estar cerca a todo aquel que se haya necesitado. Necesitado no solamente de un aporte material que le alivie un poco su carencia, sino también de el aporte moral, afectivo, afectuoso, cariñoso. Y lo más importante en la oración, estar unidos en la oración es parte fundamental. Me impresionaba en estos días cuando veía yo que desde San Andrés y Providencia nos decían nosotros sabemos que ustedes están orando por nosotros. Muchas gracias porque ello nos llena de fortaleza. Señor, Cristo, Rey del Universo, una vez más te decimos reina en nosotros pero para que tu reino llegue, para que venga tu reino como decimos en el Padre Nuestro haz que nosotros aportemos lo que nos toca aportar, la acogida y el amor al hermano. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.